HONRADO, AGRADECIDO CON DIOS DE PODER CURSAR ESTA ESPECIALIZACIÓN ACÁ EN LA UNIVERSIDAD Y HA SIDO UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA MUY SATISFACTORIA ME SIENTO MUY FELIZ PORQUE DE VERDAD QUE HA SIDO UNA LUCHA SIEMPRE HA TOCADO UN POQUITO FUERTE GRACIAS A DIOS A LA UNIVERSIDAD PORQUE LE DIO LA OPORTUNIDAD QUE EL HICIERA SU MAGÍSTER EN LO QUE LE GUSTA PUES HABER OBTENIDO MI PREGRADO EN LA UNIVERSIDAD MAGDALENA Y VOLVER A SEGUIR EDIFICANDO DE PRONTO TODOS ESOS CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRÍ ACÁ, AFIANZARLO UN POCO MÁS CON LA ESPECIALIZACIÓN SON SIN DUDO ALGUNAS Y CONSTITUYEN EN EL DESARROLLO DE NUESTRA PROFESIÓN TAMBIÉN COMO UNA PARTE BASTANTE SÓLIDA PARA ENTREGARNOS A LA SOCIEDAD COMO PROFESIONALES ENTONCES MUY FELIZ ORGULLOSO 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 POR SUPUESTO ES UN ORGULLO QUE TAMBIÉN NOS BRINDE COMO TODAS LAS FACILIDADES COMO TAL AQUELLAS MAMÁS QUE NOS DEJEN ESTUDIAR QUE NOS PERMITAN PUES ACCEDER A TODO ESTO LA VERDAD ES QUE ES UN ORGULLO MUY GRANDE UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA AÚN MÁS INCLUYENTE E INNOVADORA